Venía con alguien, creo. Ahí se oye. Bueno, Junior. ¿Muerto? Esto me gusta más. No. Estamos en zona, ¿no? Morte placas, Miguel. Son tres placas. Marcando nueva zona segura. Morte placas. Cuerpo. Morte placas. Es un largo camino hacia la zona segura. Morte placas. Morte placas. Morte placas. Morte placas. Morte placas. ¡¿Qué pedo?! ¡No, Joder! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Qué onda! ¡No sé! ¡No los! ¡No tengo ni puta idea de jugar! ¡Junior! ¡Qué bueno que le tiraste a ese vato de enfrente! ¡Si no, no hubieras ganado! ¡Sí! Si le hubieras tirado de atrás, hubieran perdido, pero le tiraste a ese de enfrente, todo bien... ¡No! Creo que el vato que estaba de enfrente, mató al que... al entrar, que mató al Miguel. Y ahora más quedamos él y yo, y yo maté al de enfrente, ¿y ya? ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Yo ni disparé, mira! ¡Ya! ¡Sin armamento! ¡Sin UAB! ¡Sin... tal nada!